Buštáj vana, taya iula nuk, kawaxto ni chikobulu tineni kaskamalangha, chikai toh junp ušan atam shol, kawači tawalchun tukamalangha tu, bicarbonato shol, kawači téni kaskamalangha tu, kawači taj nuk, kawači taj nuk, kawači ni kakamalangha tu, chikobulu tineni kaskamalangha, kawači taj na šal, kajkai u konu, Mitolyas y Natul Konochikabe, Chiel Tonunziahil Aldukin, Uistak Heshwana, Talamane Yotak Eloch, Chival Valé Shanshin, Teine Beheba, A' Lebetor, Talachel Paseyin, Kash Kashun Inyan Tenan, Talakey Pastuchun Eyan Cheyu, Jalshin, Chalohon Eikumam Dios, Kabeh Oku Hichikula Mitolyas Vamos al below, Dios, Taligua, Taligua, quien relates Les Casas antheонов,ENTSJ Customs, Meade Brands, Kapolua, Talagujira, Trejoan, Menemhti C настоящistes Vais Habermas de Noir Menem Еще, Tarn Yaga Dioas, Talich gente Medio heighten, Deja El Corpo, Te y los que nos Alright tienen que hacer una democracia para hablar con nosotros y nuestra democracia en su vida porque nos hermanos de acá y de nuestro camino nos vamos a ver y nos vamos a ver y nos vamos a ver La gente le da a la escuela, y la gente le da a la escuela, y la gente le da a la escuela. Gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video.